y tratamos de justificar por qué somos así por qué todavía no estamos bien con Dios por qué no nos estamos entregando a Dios en el fondo no queremos dejar ciertas cosas porque tenemos tememos perder lo que amamos cuando vemos la cruz vemos que todo eso es una excusa de que Jesús es la luz que vino al mundo para que tengamos salvación y fuera Él no tenemos otra cosa todo lo demás es un regalo de Dios si vos respiras es un regalo de Dios si vos sos inteligente es un regalo de Dios si vos quitaste un 5 es un regalo de Dios si vos hallaste gracia delante de tus profesores es un regalo de Dios si compraste un auto es un regalo de Dios si pero yo laburé terriblemente increíble Dios te puso la fuerza Dios te puso las ganas Dios te dio gracia Dios permitió que tengas salud que no te haya venido ninguna enfermedad Dios hizo todo eso porque Él es soberano y Él es Rey de todas las cosas y no había manera de salvarte si no era a través de la muerte y muerte de cruz Dios te puso las ganas Dios te puso las ganas de la muerte y muerte de Dios Dios te puso las ganas y muerte de Dios